Me mira el enemy, siempre me sentí así En estas calles Laranjuel con Pay4D Si vas dudando rescatate guacho Que no depende de mí Todo ese sabor amargo lo cargo pa' resurgir Siempre fue así Caminar para subir Levantarme y asumir Enseñar no a presumir La vida de edades baja como golpe salir Y a los nicolinos los chiques ponerse for real Jamás me fijan sus broches, solo dulce marfil La pureza de tus hazañas te hacen uno en mil Estamos puliendo todas esas mañas que brillen, que brillen Que esas tardes doranos llegan a su fin Donde estés soy un homie Soy el precio de amar Lo que ustedes suponen Lo tengo en el lugar A tantos pasos en la gloria Nadie me va a frenear Porque si tengo memoria Hace unos años me lo hice jurear Donde estés soy un homie Donde estés soy un homie Soy el precio de amar Lo que ustedes suponen Lo tengo en el lugar A tantos pasos en la gloria Nadie me va a frenear Porque si tengo memoria Hace unos años me lo hice jurear Hace unos años me lo hice jurear Hace unos años me lo hice jurear No me voy a frenear Hace unos años me lo hice jurear Directamente desde la bodega Te doy para mañana Te doy para mañana No soy el Genesis, fluyo como el Tamesi Pillo en un parálisis, esquivando enemies Ignoro tu análisis, voy así en frenesí De los más magnanimens, esperando un día gris Lejos de los prototypes, niños parten como chips De lejos los vio venir, no fui yo quien no atractice Si brilla porque pulí, la puro pan no me bendiga Gastándome lo que gané, así fue que lo vi feliz Sueñan un Mercedes Benz, yo soñando los cien mil Camina pero no ven, le digo que no es ahí Yo ya saldé de ese tren, hoy apuesto todo por mí Subiendo en un santiamén, no me arrepiento aprendí Todo lo que hoy día soy, producto de lo que no fui Pero me preocupo en ser así, es que sé feliz Pero si se obliga a ser seguro no termina así Sonriendo con los suyos que de verdad son for real O ve con quien vas, con quien cuida tu espalda Solito en esta oscuridad, de arriba me respalda Su mano podrá contra mí, sumar y sumar y invertir Solo pienso en ganar siempre es fácil Solo pienso en ganar mi money Vos ves con quien vas, con quien cuida tu espalda Solito en esta oscuridad, de arriba me respalda Su mano podrá contra mí, sumar y sumar y invertir Solo pienso en ganar siempre es fácil Solo pienso en ganar mi money Mi money Mi money Solo pienso en ganar 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 mi money De clase 97 Yo crecí con mi primo, cambiábamos casete Los años de otro estilo, tapamos los de siempre Que ahora están distanciados, tienen alguna corriente Del pasado no se espera hermano, solo se aprende Viviendo cosas nuevas que uno se hace del mundo No significa que no sepas que nos demuestren En el momento indicado, pero tendrás un minuto El aroma ya fuera de luto Los pibes hagan tu día de canuto Sin show, sin punto Sobrevivir en las tepas, el asunto Si ves pasar las presas, no podemos ver un músculo Ver tu minúsculo, muere el crepúsculo Bajo esta cúpula, vuelve el asunto Reordenar los puntos y buscar la brújula Si me culpo o no, no me preocupo Más estoy en el tren de la vida Que nos mira atrás, que nos mira atrás Siempre fuimos así, conocimos Y buscando la luna oscuridad Siempre fuimos así, conocimos Y los códigos demuestran verdad Siempre fuimos así Y conocimos Y buscando la luna oscuridad Siempre fuimos así Y conocimos Y los códigos demuestran verdad Demuestran verdad El honor y la eldad El amor y la paz Harmonía pa' los barrios Nunca estás de más Harmonía pa'l vecino No hablo de perdonar Sino del tiempo perdido Que se nos vuelve jamás Buenos y malos tiempos Todo depende Soy fuerte Confío en lo que siento Solo pa' fallarme la muerte La edad o alguna enfermedad Que comprometa Fluidez permanente Soy fonsi No me doy por vencido Hasta la meta Voy fuerte Sentado entre amigos Y enemigos De las bodegas Por tu opino Solo ritmo Filo Disparo Se acierta el tiro Me paro Ni duda amigo Mi capacidad Es el resultado De lo que traje conmigo Siempre fuimos así Conocimos Ni buscando En la luna oscuridad Siempre fuimos así Conocimos Ni los códigos Demuestran verdad Siempre fuimos así Conocimos Ni buscando En la luna oscuridad Siempre fuimos así Conocimos Ni los códigos Demuestran verdad Demuestran verdad Demuestran verdad Siempre fuimos real Demuestran verdad Siempre fuimos así, de la botega, del 20-21 Hoy doy dos por esto, no me importa escribir más Sin delicia el resto es cuento, mi ego palpa, mi autoestima Solo espero el momento, humilde por supuesto Simple soy honesto, si no como contar estos días Siempre llena el alma, aunque la heladera vacía Risas llenas de calma, que alivianan la agonía Confiamos en el karma, todo bueno llegaría Estamos en el camino en flama, escucha la alegoría Iluminado, lejos de los que me vieron crecer Alejarme del círculo, pa' concentrarme y crecer Forjando vínculos que me lleven a ser más que ayer Hermano, todo por ganar, nada que perder Si dejas que la vida, aleje tu destino Quien domina las riendas, el quien decide el camino Que se sienta iluminado, los que caminan contigo Traeremos el cielo a la tierra, tendremos lo prometido Si no te mueves se aleja Si no te mueves se aleja Si no te mueves se aleja Tic-tac, tic-tac, se aleja Si no te mueves se aleja Si no te mueves se aleja Si no te mueves se aleja Tic-tac, tic-tac, se aleja Busco mis actitudes, mis actitudes nudes Lupositas son drama, tramas son ataúdes Busco tranquilidad Y que el cardú me ensume multiplicando el resultado Pa' entregarte un buen resumen Descolocao con la Nike en mis pies Llegando al punto ahí marcado Pa' llegar fin de mes No te lo explico, es complicado Te lo cuento después Si llega el tiempo indicado Mi confianza daré Y es que no corres porque vuelve vida contra el reloj Llegando tarde por cinco minutos más de calor Soñar que el tiempo pase fue Cuando tu tiempo dejó De ser tu yo, yo siempre estoy planeando el trapo de Dios Me laboro un plano de lo que pienso de mí mismo Hablo conmigo de temas que jodería en un domingo Estos palos pibes, bendecidos por listos Sal de ese laberinto No te hagas lo mismo For real Pa' los que sueñan con volar, hermano Si dejas que la vida aleje tu destino Quien domina la rienda Sé quien decide camino Que se sienta iluminado Los que caminan contigo Traeremos un cielo a la tierra Tendremos lo prometido Pero si dejas que la vida, aleje tu destino Quien domina la rienda, se quien decide el camino Que se sienta iluminado, los que caminan contigo Traeremos un cielo a la tierra, tendremos lo prometido Si no te mueves se aleja Si no te mueves se aleja Si no te mueves se aleja Tic tac, tic tac, se aleja Si no te mueves se aleja Si no te mueves se aleja Si no te mueves se aleja Tic tac, tic tac, se aleja De la bodega Dead 2021 Es escuela Estoy para mañana, babe Estoy para mañana, babe Buscando el límite de mi entrega Como una flor entre maleza prometiendo buena nueva Libre del karma porque el que respeta juega Lejos de su ignorancia por no tener nada que esperar Cautela Yo pende gracia por docena Conspiraciones de todos los tamaños ahí fuera Cimientos de buenos años que degeneran En teléfonos de compuesto generacional Rueda Confusiones en la esfera que está bien y que está mal Depende de tu suerte y tu situación circunstancial Porque es como el desierto o el mar Mi hermano siempre hay gote y pa' faltar, que Mirando al cielo las pasturas Estrellas que me observan me mantienen en mesura No, nunca cambia mi postura Respiro, perdí la pastura Si sube la temperatura, ok Mirando al cielo las pasturas Estrellas que me observan me mantienen en mesura No, nunca cambia mi postura Respiro, perdí la pastura Si sube la temperatura, ok Me buscan límites y no pueden Flores contra el cemento no me detienen en sus redes Lejos de paredes que nos mantienen rehenes Y ese trato sin igual que ofrecen los que no pueden Es por niveles y nunca va a ser lo correcto El primer error era base de desperfectos Sigo con mis hermanos entre presentes y supuestos Haciéndolo por amor, remontando el presupuesto Le invito a papi honesto, no te me esperabas de otro Tranquila está la mamá, está apostando al mejor potro No somos de Alabama, somos de MV de nosotros Donde si no te pones pillo, te van a hacer pollo Mirando al cielo las pasturas Estrellas que me observan me mantienen en mesura No, nunca cambia mi postura Respiro, perdí la pastura Si sube la temperatura, ok Mirando al cielo las pasturas Estrellas que me observan me mantienen en mesura No, nunca cambia mi postura Respiro, perdí la pastura Si sube la temperatura, ok Directamente desde la boteca Hoy juega Más nega Más nega A lo mejor Sigo con figura Sigo con 36 Más nega Salgo de vuelta al mundo que el tiempo se monetiza Un panorama burdo de macho capo de camisa De paso nunca visto, todo será por esos días Su misión ser un distinto, libertad de grande liga Vamos por nuestra copa, libertad y cosa nuestra Los códigos guían, colocan, son secretos de la tropa Lo tengo encomendado, su presión no nos sofoca Estamos relajados, su concepto se equivoca Por eso volvimos al trote, nunca esperamos el rebote El pescador es importante, más un toque se equivoque Buscando el nexo, no el pretexto que conecta con el resto Porque si el nexo es progreso, es festo, es igual a eso Vuelvo a salir a la ciudad del mar Un mar de dudas que me empujan a naufragar No hay más pruebas en esta vida que me pueda bajar Mi misión no está cumplida, no hasta el final Vuelvo a salir a la ciudad del mar Un mar de dudas que me empujan a naufragar No hay más pruebas en esta vida que me pueda bajar Mi misión no está cumplida, no hasta el final Si volviera a ser incierto, como esa flor en el cemento No lo cambiaría por nada si mañana me faltara Lo que hoy me hace sentir vida acá adentro Y si volviera a ser incierto, como esa flor en el cemento No lo cambiaría por nada si mañana me faltara Lo que hoy me hace sentir vida acá adentro Cupidemas exigidas, altibajos y subidas Todo va y viene, el círculo es corto, nunca en medida Sieta porque forjaron, moldearon y trabajaron Lo que nos faltó a muchos y eso hoy no sale caro Pero llegamos, tarde pero llegamos Lo bueno llega tarde como dicen mis hermanos Honrado a los más grandes, así fue como me buscaron Inclinando la balanza pa' los que nunca buscaron Si disparan, quienes están pa' poner el pecho en la pala Quienes son sensatos y se mueven en otra rama Como el bicarbonato aclara el panorama Amargo un sentido propio, cometas con los que a mi me avalan Porque hoy estamos y quien lo sabe después Es un privilegio presentarle esto pa' usted Sobre la línea de karma me mantengo en mi ley Y a quien no le parezca hermano que aparezca después Forret Vuelvo a salir a la ciudad del mar Mar de dudas que me empujan a naufragar No hay más prueba en esta vida que me pueda bajar Mi misión no está cumplida, no hasta el final Vuelvo a salir a la ciudad del mar Mar de dudas que me empujan a naufragar No hay más prueba en esta vida que me pueda bajar Mi misión no está cumplida, no hasta el final Si volviera a ser incierto Como esa flor en el cemento No lo cambiaría por nada si mañana me faltara Lo que hoy me hace sentir que ir acá adentro Y si volviera a ser incierto Como esa flor en el cemento No lo cambiaría por nada si mañana me faltara Lo que hoy me hace sentir que ir acá adentro De la apoteca Del 2021 De hoy para mañana De hoy para mañana que ¡Pum, tío! ¡Pum, tío! ¡Pum, tío! ¡Pum, tío! ¡Suscríbete al canal! Si disparo, mente fuerte y ganado Camina con cuidado, acá no es pavimentado Acá mi hijo lo descuido, siempre nos salieron caros Lo oscuro cauteloso, po camina conmigo Que en esta calle de barro son pocos los testigos Bebé está cegado, porque voy por lo mío No tengo tiempo pa' escuchar a estos bueyes perdidos Soy testigo de tiempo, del silencio primo No cambiaría la familia que crecieron conmigo Recordando la esencia del que somos y que fuimos Al ver su cara por eso, cada vez que lo veo sonrío Y siempre para más, no me para más Cayendo de arriba como el Paraná Reside en Río de la Plata Aprendió con su familia y forjó su identidad Y un par de pruebas y envidia no lo van a doblegar Jamás, no lo van a doblegar jamás No, 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 bien Entre hollywoodenses y tantos viernes 13 De tener que cinchar con tu vida lo que mereces Hoy pasan años cuando antes eran meses El bucle se va alargando cuanto más se envejece Si que esto no aclarece, dicen que es momentáneo Si no estás dispuesto a cambiar, vas a quedar en el estadio Si no te da oportunidad, jamás vas a cambiar de barrio Con mamá y papá hermano en tus mejores años Los dramas pasan, hoy no, no De la botega donde está la más añeja crema Traída pa' tu monitore la vereda Son vivencias de estratega, toca el suelo, mira y juega Como el mal no desespera, espera porque sabe que hoy juega Es venidera a la bonanza, si el sentir está en ti Mucho confunde la confianza con saber más de ti Siempre revela lo que manga, siempre bicha el el fin Que su sonrisa es la que marca lo que va a proseguir Que convenir y con qué fin, gran pregunta No todos los movimientos terminan como presuntan No todos los campeones terminan como debutan Por eso mentalizados, solo el progreso, esa es mi lucha Me pongo en la casaca, bendecido quien la empapa Sudamérica en la estaca, muriendo como un sudaca En la calle sin calma, se desangra, está vendiendo su alma Mientras que el chiquito carga pa' dispararle a su alma Los dramas pasan, hoy no, no 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 Hoy para mañana es, hoy para mañana es, hoy De la apoteca De donde ma?